La dictadura orteguista bloquea las cuentas bancarias al ente regulador del transporte aéreo, tras el cierre y la confiscación de ONGs. El negocio de los boletos aéreos ha sido uno de los primeros sectores perjudicados, tras la nueva arremetida del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo contra las organizaciones no gubernamentales en Nicaragua, llevándose por delante a la International Air Transport Association, una organización comercial global que representa más de 290 aerolíneas, equivalente a más del 80% del tráfico aéreo de todo el mundo. El Banco Compensador ha notificado a IATA que, como resultado del Acuerdo Ministerial Número 38 del Ministerio del Interior publicado en la Gaceta el lunes 19 de agosto, nuestras cuentas bancarias han sido congeladas, así lo informó IATA a sus afiliados en Nicaragua. Esta situación deja prácticamente al mínimo las ventas de boletos para las agencias nicaragüenses con certificación de IATA, porque es la principal plataforma de emisión mundial. El perjuicio económico es grande, no tenemos la posibilidad en este momento de calcular de cuánto será si se prolonga, pero sí es grave. Así lo expresó un operador de viajes a despacho 505. ¡Suscríbete al canal!